Es el 13 de junio del 2013, son las 6 de la tarde con 17 minutos. ¿Qué es lo que está teniendo en sus manos, ingeniero? Es un prototipo de regadera caliente, pero adaptada al tamaño que necesitamos bombear. ¿De qué está hecho eso? De PVC. ¿Y cuál es la idea? La idea es que por aquí, por esta parte, entre el líquido. ¿El qué líquido? Cualquiera se puede utilizar por otros fines también. Pero en este caso, el líquido es aceite. El aceite, entra ahí. Entonces, como este le impide el paso directo a la salida, que es esta de acá. Entonces, lo que hace el líquido es llegar hasta la parte de abajo. Eso es. Y volver a subir por este lado. Y pasa a través de las resistencias. Ah, ahí están las resistencias. Obviamente le falta la tapa aquí abajo, ¿verdad? Sí. Este. Aquí se ve mejor. Ah, muy bien. Sí, aquí va la tapa, en esta parte. Entonces, el líquido entra por aquí, sale por acá. Ajá. Y aquí ya se derrama. Entonces, para calentar el aceite. ¿Y en qué parte se coloca del reactor? Aquí es donde sale el chorro de la bomba. Aquí está saliendo el chorro de líquido. Ajá. Entonces, se coloca ahí. Exacto. Imagínense lo parado. Y entonces, se calienta y baja. Y como está circulando, se va elevando la temperatura. ¿Es seguro que funcione? Está todavía en pruebas. Ah, bueno, porque no hay que olvidar que este es un proyecto de innovación tecnológica. Y la innovación tecnológica tiene mucho de prueba. Sí, y también la otra que no es fácil ni barato conseguir las resistencias adecuadas para el tanque. Entonces, esta es una forma más barata y sencilla. Entonces, lo que estamos tratando, de que funciona y calienta, sí. Sí. Lo que estamos tratando de ver es, estamos disprobando, tratando de disprobar la hipótesis que establece que este material no va a mantener su rigidez con alta temperatura. Que no es tan alta, porque son como 100 grados cuando mucho, ¿no? Menos, de hecho, puede ser hasta 70, nada más. Hasta 70 grados. Ajá. Las recomendaciones es que este material, que es PVC, con el calor, tiende a deformarse. Sí. Nosotros estamos tratando de demostrar que no es así. No. Pero, en el desarrollo tecnológico tan importante es decir, sí funciona, como decir, no funciona. Exacto. Así que, estamos, estaremos muy atentos en este momento, ¿qué esperamos? Solamente la fabricación de la tapa, no la pudimos conseguir y la va a hacer, usted la va a hacer hoy por la noche, ¿no? Ajá. Así que, mañana estaremos colocando la tapa y viendo, haciendo una prueba para ver si se mantiene o no. Exacto. Si se disprueba la hipótesis de que PVC se distorsiona con el calor generado por dos resistencias sumamente baratas. ¿Cuánto cuesta cada uno? Como 30 pesos. Como 30 pesos contra 6 mil que vale la especializada. Si esto no funciona, vamos a probar con el tanque, me decía usted, un tanque... Ah, un tanque de acero. De acero inoxidable. En vez de este PVC, un tanque de acero inoxidable. Pero también es muy caro, ¿no? Sí, y es difícil encontrarlo, igual. Bueno, pues a ver si podemos conseguir algún tanque de buceo o alguna cosa así. Ajá. Un extinguidor, ¿no? A lo mejor no de estas dimensiones, pero por ahí va. Si esto tampoco funciona, entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Poniendo... Adaptando una resistencia. Una resistencia, perforándola, como habíamos dicho en un principio. Solo que es una lástima un tanque de estas características de acero inoxidable, que es muy caro, perforarlo. Estamos tratando de encontrar opciones. Es puro desarrollo tecnológico y es mucho de prueba, ensayo y error. Pero, insisto, en el proceso de desarrollo tecnológico, usted estará de acuerdo conmigo. Tan importante es decir, así es como funciona, como decir, esto así no funciona. De manera que estaremos informando. Muchísimas gracias, ingeniero. A usted.